¿Qué es la extradición del ex jefe de seguridad? ¿Qué es la extradición del ex jefe de seguridad? Entonces, de todos los que son responsables de haber colaborado y ayudado en la gran lavandería de dólares que han convertido Venezuela durante todos estos años, él viene a intentar hacer sus negociaciones para ver si logra alcanzar los acuerdos que le traigan beneficio a ellos dos para pagar el mínimo de años de cárcel, sin echar el cuento completo para no ganarse todos los enemigos que se merecen. Pero todavía han dejado propiedades por todos lados como para pasar unos años a la sombra y después salir tranquilos. Con total tranquilidad y total seguridad y hasta con el aplauso de muchos venezolanos ridículos, cuando estos digan cualquier cosa que señala alguien del gobierno van a decir, No, mira, lo que dijo este es importantísimo y mañana se han recibido con honores. Como hicieron aplaudir, como la gente, toda la estructura de Leopoldo hizo aplaudir a un tipo como Figuera, el torturador que estaba en el Sevin, o se pusieron a aplaudir a la criminal de lesa humanidad, Luis Ortega Díaz, o lo hicieron a la gente llorar por el torturador Rodríguez Torres. Eso es lo que ha logrado la oposición venezolana. Bueno, ¿cuántos se arrodillaron a los pies de Fidel? Tenemos que irnos allá, por eso es que este asunto, este proceso de destrucción de Venezuela no es un asunto de estos últimos años. Nosotros entramos en una caída libre, en un proceso de destrucción de Venezuela, después de la salida del gobierno del general Marco Pérez Jiménez. Todo este espacio pseudo democrático, y es lo que la gente no termina de entender. La llegada misma de la constitución del 61, lo primero que hizo fue suspender las garantías económicas. En estos días alguien me consultaba por qué no existía en Venezuela un real partido de derecha. Entonces, yo le explicaba ese punto como punto importante a entender. No hay buen partido, ni partido que crezca y que tenga oportunidad de desarrollarse bien, sin la existencia de un financiamiento. Un financiamiento que viene a través de privados, del ente privado e independiente de una sociedad. Cuando se suspendió las garantías en aquel momento, entre tantas cosas que se buscaba era mantener ese control. Tú no tienes ciertas libertades para el desarrollo total independiente de tu economía, de tus libertades de desarrollo económico, porque a mí no me interesa que mañana financies partidos que de verdad vayan en contra del plan de lo que se va a hacer con Venezuela. Esta destrucción que vemos hoy se llama socialismo. Todo lo que vivimos durante el proceso de la pseudo-democracia fue social-democracia, es decir, fabianismo, es decir, simplemente socialismo real endulzado. Y hoy tenemos un cumpleaños. Hoy, hace un año, llegaba Alex Saba a Estados Unidos. El 16 de octubre. Un año preso en Estados Unidos, sin fecha para el inicio del juicio, y él dice que Estados Unidos sabe que él tenía inmunidad diplomática, y bueno, y seguimos en la misma por otro año más. Y seguiremos en la misma. Eso también lo habíamos recalcado. La extradición de Alex Saba a los Estados Unidos solo tenía importancia bajo la administración Trump. Es increíble, ¿no? Por más que uno pudiese entender que en los Estados Unidos existe o existía lo que es la separación de poderes, uno siempre sabe que las presiones que puede ejercer la Casa Blanca hacen que algo tenga, camine, progrese, tenga también el cañón mediático y la resonancia frente a las necesidades. En aquel tiempo explicábamos que si la extradición de esa era en los tiempos de la administración Biden, no iba a tener mayor importancia. Aquí es la realidad. Sí, lo dije.